¿Cómo evitamos que tu jefe se meriende a la Tierra? Mi tabla. ¿Para qué la quiere muerte? Loki, usando el poder cósmico. Incluso con tu ayuda tenemos pocas opciones de salvar la Tierra. Nuestra única esperanza es frustrar los planes de muerte. He solicitado ayuda externa. El laboratorio está genial. Alabra el agente Gil de Shing. El director Furios necesita urgentemente. El agente Coulson va de camino para recoger a Magneto. Aquí estaremos. Mamá, ¿me compras un conejo? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Voy a por la escoba. ¿Me puedes dar una escoba también? Y un poco de queso, por favor. ¿Ah, cómo se llama? Mr. Mediocre. Cuatro fantásticos. Os necesitamos en el transporte ahora mismo. Nos puedo dar más detalles por radio, pero no es nada bueno. Por favor, venid lo antes posible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos. Bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Marvel Superhéroes. Ya estamos con una nueva misión. Bueno, de hecho, estamos con la penúltima misión del juego. Este juego ya casi se termina. El modo historia, claro. Todavía nos queda hacer el modo libre y desbloqueo de personajes. Y todo lo que tengamos que hacer para llegar al 100%. Vale, tenemos que volver al helitransporte de S.H.I.E.L.D. Muy bien, ya estamos aquí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que entrar dentro, supongo. Así que vamos allí. Bueno, este es el segundo vídeo que hago el día de hoy. Así que espero que os haya gustado el anterior y os guste este. Muy bien, pues tenemos que hablar con Nick Furia. Así que vamos a hablar con él. Después de analizar los datos de los agentes de S.H.I.E.L.D. y los vengadores de todo el mundo, hemos establecido que el Doctor Muertes sin duda planea algo malo. Sé que no es mucho, pero para empezar no está mal. Nos enfrentamos a una catástrofe planetaria que el Doctor Muertes está a punto de perpetrar. Debemos detenerle. Ha llegado mi hora. Pronto la Tierra se doblegará ante muerte. La Tierra es una parte importante de mi venganza. Gracias, pero los que se vengan aquí somos nosotros. Mirad, Loki y su amigo tienen una superarma enorme. Necios. Ignoráis el peligro que tenéis ante vosotros. He creado este rayo mortal para defender al planeta de su destrucción. Y también para eliminar a todo el que se oponga a mí. ¿Defender a la Tierra? ¿De qué? Yo me ocupo de ellos. Termina mi arma. Excelente sugerencia. ¡Idiotas! ¡Yo domino esto! Toma, ¿te gusta mi agilidad de araña? No puedes derrotarme tú solo. ¿Quién dice que está solo? ¿Ves? No es la hora de las tortas. Tengo cosas que hacer. Vale, chicos, pues ya estamos aquí nuevamente. Así que comencemos con esta penúltima misión. Ahora mismo estamos con... La Cosa. También estamos con... Spider-Man. El Capitán América. Y... Tormenta. Bueno, vamos a ir destruyendo a todos nuestros enemigos. Que van apareciendo por aquí. Así que hay que destruirlos a todos. Buenísimo. A ver, ¿qué más nos falta destruir aquí? Ya sabéis que siempre hay que investigar... La zona o el lugar donde estemos. Para ver si... Encontramos algún minikit. O algo en especial. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Unas cajas. Recuerden que también tenemos que conseguir... La mayor cantidad de moneditas. Y así vamos a conseguir... El héroe auténtico. Ya sabéis que consiguiendo el héroe auténtico... Pues también nos dan un ladrillo de Lego dorado. Eso es muy importante si queremos... Llegar... Al... 100% del juego. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Anda, aquí arriba hay algo. Anda, un personaje holográfico creo que era o algo así. Y de esos pues hay cinco. Así que... Hay que encontrar los... Siguientes. Pero primero vamos a destruir a todos estos. Que son bastante fastidiosos. Anda, aquí tenemos... Un montón de bloques. Y ahí también tenemos que destruirlos. Pero aquí está otro personaje holográfico. Muy bien. Ya hemos encontrado a dos. Y tenemos que... Buscar... A los que nos faltan. Bueno, pues aquí vamos a necesitar a Spider-Man. Y su sentido arragnido. Vale, tiramos esto. Ahí está. ¿Qué es eso? Se desplegó una plataforma ahí, arriba. Bueno, pues ahora nos ponemos con el Capitán América. Vamos a destruir la caja esta. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, pues hay que destruirlo todo. Ahí están unas moneditas azules que nos vienen bastante bien. Vale, ahí tenemos unas piecitas. Así que vamos a montarlas rápidamente. Vale, cogemos todas estas moneditas. Y necesitamos poner nuestro escudo en esta parte. Vale, ¿qué es lo que hemos activado con eso? ¿Qué tenemos aquí? Vale, pues ahí vamos a necesitar a Tormenta. Pero aquí tenemos otro personaje holográfico. Está ahí arriba. Muy bien. Y pues ya hemos encontrado 3 de 5. Vale, ahora sí nos ponemos con Tormenta. Tenemos que cargarnos de energía. Y todo este de energía, pues la introducimos aquí. Vale, muy bien. Ahí lo tenemos. Y... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuándo? Pues la plataforma esta... Ya se ha bajado hasta esta parte. Vale, pues... Aquí tenemos unas asas verdes. Pero primero vamos a subir a esta parte de aquí arriba. Ya que entre el fuego estoy viendo... Un Minikit. Y ahí está... Pues nuestro segundo Minikit que conseguimos en esta misión. Ups, me electrocutó. No me gusta que me electrocuten. Vale, vamos a... Quitar esto. Muy bien, ahí lo tenemos. Y... Bueno, ahora vamos a necesitar al Capitán América. Y su escudo. Ahí está. Vale, pues... ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ahora necesitamos a Spider-Man. Vamos a enganchar nuestra tela de araña aquí. Y tiramos con fuerza. Vale, pues se ha activado un rayo. Y tenemos que ponernos con el Capitán América para que... Este rayo no consiga hacernos daño. Montamos las piecitas estas. Ahí las tenemos. Bueno, ahora sí nos ponemos aquí. Tenemos que desviar este rayo hacia esta parte. Hacia la luz amarilla esa. Ahí está. Bueno, pues se va a desplegar la plataforma esta. Para que podamos pasar. Pero primero vamos a destruir estos nuestros enemigos. Por ahí también vi un minikit, pero... Ya no está. O está dentro de ese sitio. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos destruyendo todos estos... Bloques, objetos... Y todo lo que podamos para conseguir... Nuestras moneditas. Muy bien, ahora necesitamos a Tormenta. Vamos a... Cargarnos de energía. ¿Qué pasa? No me cargué por completo. Bueno, ahora sí, estamos... Con bastante energía. Y la introducimos... Aquí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una plataforma elevadora. Elevadora. Bueno, pero aquí arriba está... Otro personaje holográfico. Y con esto pues ya hemos encontrado... Cuatro de cinco. Así que... Muy bien. Vale, vamos a enfrentarnos a estos. Vamos a destruirlos. Y aquí tenemos un... Super ataque de Tormenta. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Allá arriba está otro personaje holográfico. Ahora vamos a destruirlo. Muy bien. Y de esta forma conseguimos nuestro segundo minikit. Vale, vamos a quitar esto. Ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, muy bien. Bueno, ahora nos ponemos con Spider-Man. Y tiramos de nuestras telas de araña. Aquí ya no nos queda nada más. Así que... Podemos seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Anda. Vale, vamos a destruir las torretas estas. La verdad es que nos está destruyendo. No puede ser. Me quitó mi último corazón. Pero bueno, ahora sí. Ya hemos terminado de destruir la torreta esa. ¿No podemos subir ahí arriba? ¿Qué hacemos? Vale, pues vamos a ponernos con Tormenta. Y esa será la forma de subir. Vale, ahora sí tenemos que cargarnos de energía. Muy bien. Vamos a llenar esto de la energía que teníamos. Vale, genial. Pues aquí se acercan un montón de enemigos. Pero bueno, no van a poder con nosotros. Porque somos más fuertes. ¿Qué pasa? Me caí. Me estaba cayendo ahí. Vale, hay que destruir las torretas estas. Ahí está. Genial. Todavía nos quedaba esta. Bueno, aquí vamos a necesitar a Spider-Man. Mi sentido Arachnidon nota algo. Vamos a tirar de esto. ¿Y qué tenemos por aquí? Unas piecitas. Pues hay que montarlas. Vale, ahora necesitamos el escudo del Capitán América. Vale, ahora tenemos que subir por aquí. Lo hacemos otra vez con Tormenta. Y montamos las piecitas estas. Vale, ya lo tenemos. Tenemos que volvernos a cargar del rayo. No, ya teníamos energía cargada. ¿Qué le pasa? Vale, aquí está. La cosa. Pero necesitamos a Spider-Man. ¿Dónde está? Vale, ahí lo tenemos. Muy bien, aquí necesitamos el sentido Arachnidon de Spider-Man. Y ahora necesitamos a la cosa para destruir esto que tenemos aquí. El puente de conexión al diacente no es seguro. Se desaconseja avanzar. Siempre dicen eso. Ups, más torretas de estas. No, me mató. Qué mal. Vamos a destruirlo antes de que nos siga destruyendo. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? No hay enemigos ni nada, pero... Bueno, hay que quitar esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a ponernos con... Spider-Man. ¿Dónde está Spider-Man? Ah, ahí está. Tenemos que subir por aquí. Y ahí arriba, pues hay un Minikit. Este es nuestro tercer Minikit. Y hay que montar las piecitas estas. Ahí las tenemos. Bueno, pues ahora hay que girar esto. Vale, genial. Ya está. Ahora tenemos que... Ponernos con el Capitán América. Para subir por esta parte. Llegamos a unos saltos. Vale. Ahora volvemos a girar esto. Muy bien, pues ahí vamos a necesitar a Tormenta. Pero... Aquí la tenemos. Nos cargamos de energía. Y ahora vamos a lanzar... Un rayo de energía... A esta parte. Mecanismo de puerta activado. Todavía se desaconseja avanzar. Vale, vamos a ponernos con la cosa. Y aquí estoy viendo algo. Unas fasas verdes. Vamos a quitar esto. Hacemos... Mucha fuerza. Y aquí tenemos... Nuestro cuarto Minikit. Buenísimo, ¿eh? En esta misión, pues hemos encontrado cuatro Minikits. De momento. Vale, aquí hay otras asas verdes. Hacemos mucha fuerza para quitar todo esto. Oh, ¿qué pasa aquí? Satélites. Asteroides. Buenísimo. Tenemos aquí más moneditas. ¿Y a dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que entrar por esta parte. Recuérdame que la próxima vez venga por otro sitio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Eh? 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 Llegó el final, cabezo de metal. Gusanos patéticos. Arrodillados ante el salvador de la Tierra. El Doctrón Fuerte. Vale chicos, pues ya hemos llegado a un nuevo punto de control Y bueno, tenemos que destruir a todos estos Bueno, la verdad es que estamos destruyendo bastante rápido a todos nuestros enemigos Por ahí tenemos un montón de moneditas Y ya falta muy, muy poquito para conseguir el héroe auténtico en este nivel ¿Qué tenemos aquí? ¿Y este gigantón? ¿Y este gigantón quién es? Ups, me chocó ¿Qué tengo que hacer con este? Tiene tres corazones Vamos a intentar quitárselos Vale, también vamos a destruir a todos estos Que nos están fastidiando Ups, me quito un corazón Oh, no puede ser Me chocó nuevamente Pero no sé qué tengo que hacer con este Lo golpeo Y no le hago nada Bueno, vamos a dejarnos caer por aquí Pues está... ¡Anda! Se cayó Ahora sí podemos darle un buen golpe Ahora sí podemos darle un buen golpe Nos alejamos un poco Y le arrancamos la cabeza O lo que tenga ahí Que tenía un casco o algo así ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ponernos con... Spider-Man Y ya hemos conseguido el héroe auténtico por cierto Tenemos que enganchar una tela de araña Hacemos mucha fuerza Y lo lanzamos Ahora sentiréis mi verdadero poder Vale, ¿qué va a hacer ahora el Doctor Muerte? Este rayo Lo está destruyendo todo, ¿eh? Tenemos que ponernos con... El Capitán América ¿Dónde está? Vale, ya estamos Con el Capitán América Es el único que tiene escudo Capaz de soportar este tipo de rayos Vale, ahora sí Tenemos que desviar este rayo Hacia esta parte Hay que destruir todo esto Muy bien Ya casi lo tenemos Vale, ya falta poquito Y ya hemos terminado de destruirlo Muy bien Ahí tenemos al Doctor Muerte Así que vamos a enfrentarnos a él Anda, ¿qué le está haciendo el Capitán América? Bueno, pues ya le hemos quitado un corazón Y todavía le quedan dos Vamos a destruir a todos estos Que están por aquí molestándonos Vale, pues ahí tenemos otro gigantón Que viene por nosotros Anda, esta vez sí que ha sido fácil hacerle caer Podemos darle un buen golpe Ahora sí Muy bien Nos alejamos un poquillo Y nos lanzamos hacia él Vale, otra vez Le quitamos eso que tiene en la cabeza Ha quedado vulnerable Y nos volvemos a poner con Spiderman Para engancharlo con nuestra tela de araña Hacemos mucha fuerza Y lo volvemos a lanzar Vale, pues ahí está el Doctor Muerte Bastante enfadado Ahí después tenemos otro de esos rayos Con los que tenemos que tener mucho cuidado Nos ponemos con el Capitán América Para montar las piecitas estas Muy bien Nos ponemos aquí Y desviamos este rayo Hacia la maquinaria esta Ya que tenemos que destruir todo esto Como lo habíamos hecho Anteriormente con la otra máquina Vale, ya solo nos falta esto Y... Ahí... Está... Muy bien Bueno, pues ahora vamos a quitarle El corazón que le queda Al Doctor Muerte ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que va a ser ahora el Doctor Muerte? Bueno, pues nos ha mandado otro De esos gigantones verdes Y bueno, ya sabemos Que tenemos que hacerle caer Hasta que esté vulnerable Para poder golpearlo Vale, genial Ahí lo vamos a chocar otra vez Le damos un buen golpe Y ahora sí nos lanzamos hacia él Vale, chicos Ya lo tenemos Ahora tenemos que volvernos a poner Con Spider-Man Vamos a engancharlo Con nuestra tela de araña Hacemos bastante fuerza Y lo volvemos a lanzar Ahora sí vamos a por el último corazón Que le queda al Doctor Muerte Vale Ahí está Muy bien ¿Desprotado? No puede ser Soy... Soy del Doctor Muerte Lo siento, Doctor ¿Sabes? ¡Por fin es la hora de las tortas! Vale, chicos Vale, chicos Pues aquí se terminó Esta misión Se llamaba Habitación con vistas a muerte Nivel completado Juego libre Desbloqueado Aquí tenemos también Al Doctor Muerte Desbloqueado El Robot Muerte Serie 5 Y... ¿Qué más? Pues hemos conseguido Un montón de moneditas Las suficientes Como para llegar Al 100% Y de esta forma Conseguir nuestro Héroe auténtico Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 Minikins ¿Qué más tenemos aquí? 1 y 2 Ladrillos de Lego Dorados Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este gameplay Y like Y favorito Si ha sido así Suscríbanse Si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay